Hola, 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 eh, Persona 5, tenemos que... Ah, ya vimos Neo Featherman o Phoenix, ¿cómo se llamen? Los Phoenix Rangers estos... Teníamos que quedar con Kawakami. No es que tengamos, tengamos, pero nos iba a mandar misión de Mementos, que no entiendo cómo no nos enviaba Mementos la última vez, así que... Lo que no sé si será escena o será Mementos de verdad. Le vamos a contar a nuestros compañeros del equipo que estamos quedando con Kawakami... No lo sé, no será un estilo Sojiro o será un estilo Kawakami, o será un estilo normal, pero solo hay una forma de descubrirlo. Dijimos que lo íbamos a hacer, así que vamos a hacerlo, y quedan tres días, mañana dos. O sea que... Y además mañana es domingo, hay que comprar y esas cosas. No va a haber mucho más enlace social. Mi persona necesita drogas antes de nada porque si después de las escenas múltiples que va a haber iremos a Mementos, que imagino que sí, tendré que sacarla a lo mejor, así que quiero que esté bien drogadica. Y puede que como va a pasar tiempo, van a pasar días, seguro que no me van a dejar de hacer nada por múltiples eventos, así que cuanto antes le meto a drogas mejor. Todavía está operativo, a ver si puedo mañana o pasado mañana. Tengo que comprobar, cuantas más drogas, más mejor. Eso, como siempre digo. El DLC del Doom me lo compraré cuando estén los dos DLCs. Si van a ser dos DLCs de historia, me parece un poco tontería jugar ahora a uno y luego a otro. Lo jugaré los dos seguidos, ¿tiene más sentido? Supongo, posiblemente, espero que sí. La lotería, ¿qué día era? Ayer. Dita sea, no voy a poder llamar a Kawakami, también se me había olvidado la lotería. Y no es la calle principal, es la estación que importábamos para atrás. Anda, mira, el poligo tiene gente bien por el... Tiene un nombre de lotería, a ver si le ha tocado. Enhorabuena, uh, 5.000 yenes, estamos recuperando poco a poco el dinero que solemos perder. Porque si pagamos 3.000 y ganamos 5.000 complementa los días que pagamos 3.000 y ganamos solo 1.000. Así que mira que bien. Ya casi nos volvemos a acercar al medio millón, pero necesitamos uno entero. Con medio no hacemos nada. Venga, lotería. Toca esta vez. No me he fijado qué día era. El 15, el 15, maravilloso. Y ahora rasquemos y perdamos. ¿Cuál puede ser el premio de esto? No, como es barato no creo que de todas formas sea mucho. Como siempre. ¡Magnífico! Ahora sí, esta vez es la buena de verdad. ¿Queremos el millón para algo? Coño, para dárselo a Tanaka, ¿te parece poco? Ya hemos sacado a Kami, esta vez sí de verdad. Hola, soy Becky, anda, ¿eres tú? Por cierto, ¿vas a poner aire acondicionado en tu casa? No, además, es... Ah, bueno, es octubre ya, ya no hace tanto calor. Nosotros de sirvienta dan mucho calor en verano y mucho frío en invierno, no son nada prácticos. Si ganas de limpiar tu cuarto, ¿necesitas que alguien te cocine? Ofrezco toda clase de servicios, yo creo que esto lo hice de nuevo. Aunque esto hay algo de lo que tengo que hablar, ¿te vas a necesitar mis servicios? Sí. Salgo ahora mismo, espérame, amo. Me gusta mucho el toque antiguo de esta habitación. Sí, el moho le da un no sé qué. Que hace que sea más acogedor. Pero ha llegado la hora de decirle adiós. Pero me has cobrado de antemano, eso sí. He decidido renunciar. Mi jefe me ha encontrado otro trabajo a tiempo parcial, mejor que este. Los tutores de Zacase cada vez son más exigentes. No me queda más remedio que hacerlo. Que ese no es el camino. Ya digo, haría algo al respecto, pero por algún motivo decidí no hacerlo. Piénsatelo mejor. ¿Es eso lo que quieres? Ni siquiera hay ninguna opción de... Ah, correcto todo. Que no es lo suyo, pero vamos, yo qué sé. Pero no sé, alguna opción así cachonda, así. Ah, maravilloso, la tierra es de quien la trabaja. Ala, buen trabajo, a trabajar. Piénsatelo mejor. No lo he hecho, esto es lo único que se me ocurre. Los tutores de Zacase dicen que la única forma de disculparse es pagando. Si no es así, ¿qué es lo que debería hacer? No, se nos ocurre nada. Nada en absoluto. Puede que la única forma de que me dejen en paz es renunciar a ser profesoras. La gente como yo no tiene derecho a educar. Si lo dejo por iniciativa propia no tendré que pagarles más. Por eso voy a dejar mis trabajos de profesor y de sirvienta. ¿Qué opinas? ¿Que deberías conservar uno, por lo menos? ¿O de qué piensas comer? No haces más que huir. Si ya lo tienes claro... Necesito a mi profesora. Ah, vas a ir al otro trabajo que te han propuesto. Vale, vale, vale. Necesito a mi follisque, digo profesora, digo saltarme las clases. Siempre lo llevas todo a tu terreno. Ojalá pueda hacer como tú y seguir mi propio camino. Pensadlo bien demasiado tarde para que deje la enseñanza. Si me hubiese sentido culpable por lo sucedido habría dimitido el día que él murió. Sin embargo, sentí la necesidad de seguir enseñando, cosa que no ha cambiado. Pero no lo haces con muchísimas ganas que se diga, vamos. Claro que tienes otro trabajo, pero aún así. Intenta recordar. Ahí tienes la respuesta. Mírate bien. ¿Vamos a seguir sin ir a por los familiares? Es evidente que vamos a tener que ir a por los familiares en algún momento. Mejor que se acaba el tiempo ya. Mejor ya. Cuanto antes mejor. Mírate bien. ¿Te parece bien con lo que llevas puesto? Que vas hecha una de efesio. Ahí tienes la respuesta. Polleces. Sí, tienes razón. Ah, tengo claro que solo puedo pedirle perdón evitando que haya otro estudiante como él. Porque podría haberlo salvado si hubiese pasado de rumores y de la mala reputación. Podría haberlo salvado si hubiese pasado de los rumores y de la mala reputación. ¿No? No tiene que ver, ¿no? ¿Qué? O sea, el chiquillo se murió porque tuvo un accidente de tráfico. Que a lo mejor tuviste, tuvo a lo mejor alguna responsabilidad o a lo mejor ni siquiera. Quería convertirme en una profesora que se preocupara por los alumnos. Esa era mi intención. O le atropellaron a él, no me acuerdo, una de dos. Pero ahora trabajo a tiempo parcial fuera del horario escolar para poder seguir enseñando. Esto me obligó a abandonar mi tarea más importante como educadora para ganar dinero y disculparme. Ahí es cuando se torció todo. Así no hay manera de enmendar lo de Takase. ¿Vas a abandonar? Los horrores se pueden enmendar. Y si no, siempre podemos utilizar los chetos mentales. Y como si no hubiera pasado nada. Esta tiene que ser rango 8 o rango 9, pero... Es muy tarde para que me pida esto, es que es muy raro. Eh, los horrores se pueden enmendar. Si eres la profesora que siempre he querido ser, así podré disculparme con Takase. Me niego a seguir pagándoles. Está decidido y bien, ¿qué te parece? Que no se lo va a tomar bien. Bien, responde con seguridad. Es la decisión correcta. ¿Y se lo preguntas a un estudiante? Pero, ¿y seguro que no quieres que les toque la mente? ¿O por lo menos que les saque el corazón y lo ponga delante de su cara así latiendo? Por lo menos, es divertido. ¿Y se lo preguntas a un estudiante? Ah, mira, puntos. No recordaba que dabas. Tú tampoco lo recordabas. Encontrarás la respuesta correcta en tu interior. Nadie más te la va a dar. Lo he aprendido de ti. En cierto modo eres mi profesor. Ja, ja, era broma. Ya, pero ¿puedo tocarle a las cosas? ¿Por qué no puedo tocarle...? Oye... ¿Esto ha cambiado? Siento que la confianza que Kawakami tiene en mí es más fuerte, pero dame misiones, ¿no? O sea, yo... Estamos para servir. Ah, es nivel 8. Aún así... El otro día teníamos que haber... He hecho su misión. Y no, hoy... ¿Tampoco? No puede ser. All right. ¿Y el nivel 9 va a ser empezar a hablar de Foyisuke? O sea, ¿qué me estás contando? Estaba tan preocupada por el dinero que has atendido a mis estudiantes, y sobre todo a ti. Me llamaste la atención porque te etiquetaron como a Takase. Te protegeré a partir de ahora como profesora tuya que soy. No te traicionaré. Soy yo el que quiere protegerte. ¿Seguro? Porque podríamos haberte preguntado el nombre en varias ocasiones ya. Y oír eso me da seguridad. ¿Dónde está la misión? ¿Quién sabe dónde está la misión? Soy yo el que quiere protegerte, pero un poco de boquillas, nada más. Esa respuesta de solo debería darle a alguien capaz de ganarse la vida. Tengo medio millón de yenes. Podría ser más, pero tengo que darse la tanaka. Entonces sí que podremos hablar. Pero gracias. Hablaré con los Takase. ¿Tu misión es al nivel 9, entonces? No pienso seguir huyendo. Todo irá bien si hablo con ellos en persona. No lo creo. Muy bien, es hora de irse. Gracias, nos vemos. Buenas noches. ¿No se lo van a tomar bien? ¿Con por qué pensáis que se lo van a tomar bien? Estoy allá en el móvil diciéndote que no se lo han tomado bien. Oh, eres el amo. Muchas gracias por el día de hoy. Tengo que seguir pagándote para que vengas. Si vas a dejar el trabajo de sirvienta. Espera, se supone que ya no iba a hacer más de Becky. Si te soy sincera, sabía que en el fondo no podía seguir así para siempre. Pero no podía afrontarlo sola. Gracias a ti. Gracias a ti ya sé lo que debo hacer. Es súper confuso que a veces corten las frases a la mitad. Porque imagino que en el inglés o en el japonés la frase corta ahí. Y a la hora de poner los textos hay algo en el código del juego que le dice que la frase tiene que cortarse ahí cuando no tiene sentido que la frase se corte ahí. Y me pierde muchísimo siempre. Gracias a ti. Ya sé lo que te... Y en realidad es seguido. De nada. Adiós a lo de ser sirvienta. Haré lo que sea por ti. Excepto preguntarte el nombre de la gente que te está extorsionando y solucionarlo. Eso no lo haré. No sé cómo no se nos cae la cara de vergüenza. Haré lo que sea por ti, pero... Pero un poco de mentira. Eh, son puntos. Venga, ya sabes que no puedes decirme cosas así. Pero no te doy las gracias como mereces, así que te lo agradezco de corazón ya. Límpiame el cuarto. Si quieres mostrar lo agradecida que estás, por lo menos. Vamos, digo yo. Por una vez. Aunque sea para variar. Vete pronto a la cama. La falta de sueño es un veneno para el cuerpo y la mente. Buenas noches. ¿O qué? ¿Quién será a estas horas a fastidiarme el domingo? Tú subes ya. Un momento, ¿subes? La última vez hicimos la tontería esa de quedar con Mishima, que quería haber borrado de mi mente, pero todavía no he conseguido olvidarla. En el que hicisteis mamarrachadas. Varias. Y el caso es que no estoy seguro si subes o no subes. ¿Estás libre mañana? Claro, Futaba. Perfecto. Te invito cordialmente a ir a ver la edición limitada de Federman y a hacer el friki conmigo. Maldita sea. Conoce mi único punto débil. A lo mejor no me hacía falta quedar contigo, pero Federman... Vayamos a Nakano. Rumbo a una travesía por el reino friki y verdadero de las figuras. Nakano, eso es un sitio nuevo. No me suena. ¿Se pueden comprar figuras de Federman para poner en la habitación? Uy, Futaba te está diciendo que hay que dar. ¿Entonces qué? ¿Vas a ir a Nakano? Este sitio no me suena. Pero es que son los Neo-Federman, pero a lo mejor ya está para subir. Creo que está para subir, pero Neo-Federman... O Phoenix Ranger, que para acaso es lo mismo. Una cosa es el nombre, otra cosa es la saga actual. O el batido. Es que el batido, a lo mejor lo puedo tomar por la noche, pero a lo mejor se extiende hasta por la noche. ¿Por qué me jodís siempre los domingos? Pero son los Federman, así que... ¡Claro que voy! ¡Bien dicho! Pues mañana vamos a Nakano. Luego te paso la dirección, así que mírala. Mira, mira, el mapa para no perderte. Es un sitio nuevo, de verdad. Ah, está entre medias. Ok, ese sitio tiene que ser nuevo. Este sitio no me suena a nada. O es una cosa que ocurre muy de pasada, como a lo mejor va a ocurrir aquí y luego no puedes volver. O esto es nuevo. Ramen, bares y un gran centro comercial. Genial para explorar. Se puede explorar. También puedes invitar a la gente, etc. Dios, no hemos invitado a nadie a ninguna parte. Solo nos piden flanes y luego dicen que son una mierda. Solo quieren flanes para luego escupérmelos a la cara. Ok, esto es nuevo. Buscar referencias. Bueno, aparte de... Voy a ocultar el chat para que se vean más posibles referencias. Aunque no reconozco ninguna en particular. No sé. A lo mejor esos trajes... No, no creo que sean nada. ¿Has visto ese modelo de edición limitada? Son de calidad mejor que las baratas. Los detalles de la cara, las arrugas de la ropa... Madre mía, la quiero, pero con lo que vale voy a comer sushi diez veces. Es que, claro, deberías ahorrar. Y si trabajas o robas un banco digitalmente... Pero vamos a trabajar. Pero si robas el banco quiero porcentaje, claro. Y si trabajas... Míranos a nosotros que tenemos diez trabajos. No vamos a ninguno, pero los tenemos. ¿Y si trabajas? ¡Ya lo tengo! Me has ignorado, pero me has dado tres puntos. No tiene sentido. Ah, pero sí. ¿Y en qué podría yo trabajar? En atención al cliente ni loca. Vale, tendré que conformarme con mirarlo. ¿Tienes interés en otros tipos de modelos? ¿O es para tu chiquillo que vas a vender por ahí? Al chiquillo. Y puede que lo juguetes. ¿De dónde sales tú? Bueno, otra cosa. No hables con el Yakuza. Que no tienes muchas habilidades sociales. Y a lo mejor se enfada. ¡Un momento! ¡Ese tío no es trigo limpio! No digo que sea un Yakuza. No, ex-ex-Yakuza. Lo conocemos. Mira, esperemos a que se vaya nada de contacto visual, ¿vale? Tampoco es para tanto. No te preocupes. No te preocupes. Vaya, mira quién es. Pues no sé si quería subir, así que a lo mejor esto me viene bien. Si sube el enlace con él también. ¡Anda! No esperaba verte por aquí. No esperaba verte yo a ti por aquí. Que tú que sepas, a mí me apasionan los modelos. No veo por qué es distinto modelos de robots o lo que sea esto con modelos de armas. No se está hablando, este es el fin. ¿Quién es la señorita? Es prácticamente mi vecina. Es como mi hermana. No sé yo si ninguno de los dos casos. Es como mi hermana. ¿Con beneficios? ¿Interrogación? ¿Cómo? ¿Cómo? Parece complicado. Bueno, así no soy quien para juzgar. No es verdad. Vendes chiquillos. ¿Conoces a este tío? Es mi jefe. Es traficante de armas. ¿O te crees que las pistolas las sacamos de los GTA? Aunque la verdad es que las sacamos de los cofres. Nunca compro. Es dinero que podría gastar en Tanaka. Es traficante de armas. No, nada peligroso. Un momento. ¿De la tienda militar? Ah, ¿la conoces? Sí, digo, sí señor. Tranquila chica, que no muerdo. Ahora rajarte depende del día. ¿Qué te trae por aquí? ¿Has venido por negocios? ¿Qué te trae por aquí? Nos conocemos desde la tira. Me trae en género del bueno. Ah, también es un yakuza el de esta tienda. ¿Qué género? ¿Y la réplica del expositor de la segunda planta? Sí, sí, seguramente sea nuestra. Si no lo aceptáis alucinantes. La forma del cargador y el tacto de la metal eran perfectos. Ese tipo de autenticidad es difícil de encontrar. Vaya, tú sí que sabes, señorita. Pásate un día por la tienda. Tengo muchos modelos para que sepa valorarlos. ¿De verdad? Sí, totalmente. Hasta luego. Por cierto, sí que es yakuza, para que lo sepas. Tiene una pinta que asusta, pero parece un buen tipo. He vuelto a casa después de ir de compras con Futaba. ¿Dónde están mis puntos? Aunque me han desbloqueado un sitio nuevo, pero ¿dónde están mis puntos? Me has dado puntos porque no me he dado cuenta. Por suerte puedo ir a tomarme la bebida por la noche y... Darle drogas a la persona. Y no hacer pasatiempos por desgracia. Y guay sube, o sea que... ¿Eso está bien? La pitonisa también. Pero lo primero es lo primero y son las drogas. También podríamos quedar con... Con esto, con... Con las chiquillas. O intentar leer el libro. No, pero el libro se puede leer en el metro de camino. Creo que no merece la pena leer el libro para subir esos puntillos que faltan. Aparte, no me han pedido... Esa estadística todavía para nada. Aunque no recuerdo qué estadística es. ¿Coraje? La que tenemos. ¿Qué nos falta? Y guay, a lo mejor me da coraje. Hacemos cosas de los yacuzas, no lo sé. Pero bueno, vamos a... Ya que pillan al lado. Vamos primero... Voy a poner el chat primero. Y vamos a... La habitación terciopelo. De hoy sí que no pasan las drogas, dárselas. Espero que no pasan las drogas. ¡Ey, inmate! Espero que ya pueda. A lo mejor, según la calidad de drogas, tarda más. Lo cual entonces no tiene tanto beneficio. Curioso, todavía está operativo esto. Yo no comprender. Voy a... Quedar con este, pero mañana tiene que estar ya disponible. ¿Han pasado mínimo dos días? ¿Puede que tres? Tú, quiero armas y... Bueno, no, quiero... Movidas. Y apenas uso ordenados porque no creo que me hackeen. No he leído ningún mensaje, pero ahora que lo dices tendría que haber leído. A lo mejor alguien quería ver alguna película. No, seguro que no me he perdido nada... Importante. Un segundo, déjame mirarlo, por favor. Vale. No me he perdido nada importante, ahora sí. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me salto las frases de la peña? Necesito que me eches un cable con unas tareas. No te escaques. También quería convertirte una cosa. ¿Tienes un momento? Tengo personas tuyas. No he recordado tener personas tuyas, pero vale. Vamos. Batido. Mierda. Le he dado ya. Vale, ahora al tajo, don Pistolas. Cago en. Olvidé el batido. Seguro que no me subía la estadística que quería yo. Seguramente ya es tarde. Bueno, eso es todo por hoy. Pero antes de que te vayas me gustaría hablar contigo. Es solo el secreto que comentó Suda. Porque no es solo que yo haya estado en la yakuza. Quiero asegurarme de que no sueltes ninguna estupidez si te topas con Kaoru. La verdad es que hace tiempo que vimos a Kaoru. No me acuerdo de su cara. Una loca vino a la oficina cuando trabajaba en el clan Hasida. De esto era ya... De esto era unos diez años. Llevaba un bebé en brazos y no paraba de repetirlo mucho que quería venderlo. Ah, entonces no vendéis chiquillos. Compráis chiquillos. Vale. Para el caso es lo mismo, pero... Supuse que era una yonki que necesitaba el dinero para las drogas. Pero en cuanto le dije que no, dejó al bebé en el suelo y salió por patas. S.E.B. era Kaoru. A decir verdad no sé por qué lo adopté. No solo tuve que abandonar el clan, sino que ahora dirijo una tienda que ni siquiera me gusta. Cada día se me hace más cuesta arriba. Todavía no he sabido cómo decirle a Kaoru que estaba en la yakuza. ¿Por qué no? No deberías mentirle a tu hijo. Además, a todo el mundo le gustan los yakuzas. La idea de los yakuzas. La idea romantizada de los yakuzas. O sea, en la práctica no tanto. No deberías mentirle a tu hijo, entre comillas. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué te parecería que tus padres estuviesen involucrados en algo chungo? No lo sé, pasan de mi culo. ¿Me han mandado a Tokio porque sí? Mi madre era así, salía de juega todas las noches y se iba por ahí con toda clase de tíos. No soportaba ver cómo echaba su vida a perder y a menudo deseaba haber tenido otra madre. Me negué a que Kaoru pasara por lo mismo, así que decidí darle una buena infancia. De ahí que abandonar el clan. Seguí el código al milímetro, pero Suda quiere que vuelva. Cuando recordó que tenía una tienda de armas de pega vino pidiendo que le personalizara algunas. Bueno, más que pedirlo, me obligó a hacerlo amenazándome con que se lo diría todo a Kaoru. Estábamos delante cuando eso ocurrió. Me tiré entre la espada y la paré. No solo lo ocurrido cuando Kaoru era un bebé, sino conmigo y con el resto de mi familia. ¿Quién sabe lo que pasaría si Kaoru se enterase de todo? Pero Suda no pararía ahí, seguro que lo iría aireando por todas partes. Y después trataría de arrebatarme todo lo que tengo. Si se filtra algo de mi pasado, la gente tratará a Kaoru como si fuera igual que yo. A fin de cuentas, de tal palo tal astilla. No es hijo biológico. Claro que si se ha criado contigo un poco sí que influye. No es hijo biológico, ¿verdad? Porque a lo mejor la loca era tu ex-mujer o algo raro. Cuando lo vean así no habrá marcha atrás. Si algo va mal, siempre seré el chivo expiatorio. Justo lo que pasó conmigo. Siempre será, será el chivo expiatorio. Por eso me uní a la Yakuza, solo ellos me aceptaron. De ahí que no pueda librarme de Suda. Tiene muchísimo poder. Eres muy amable y guay. Eres patético. Deberías llamar a la policía. Decirle que un Yakuza está... Comprándote réplicas de armas en tu tienda. No hay... No... Bueno... Te está amenazando. No sé si van a poder hacer demasiado de todas maneras. Eres muy amable y guay. Eres no era la buena. No tenía pinta de ser la buena. Hay que recordar con quién se está hablando. No vengas con esa gilipolle. De amable no tengo un pelo. Me intención es entorpecer a Suda con prototipos de mala calidad hasta dar con la forma de pararlo. Pero el cabrón siempre tiene un as bajo la manga. Y ya se ha olido lo que estoy tramando, así que no me quita ojo. Pero tuve la suerte de que aparecieras tú. Sorry. Siento haberte soltado esta chapa tan de repente. Me imagino que ya no querrás saber nada más de mí. Yo... La verdad es que con que me dejes mañana comprar... Darle drogas a mi persona me da todo igual. Así es. No hables antes de tiempo. Me quedo, pero por las armas. Por cierto, hazme un descuento. O dame mejores. Que nunca las compraré, pero tú ofrécemelas. Me quedo, pero por las armas. Eso lo llamo yo entusiasmo, colega. ¿Veis? Hay que elegir bien las decisiones. Ah, espera. Acabo de darme cuenta de que nunca te he dado una recompensa. Llevas razón. ¿Qué te parece un descuento en el menú especial? Así dejarás de dármelo a turro un tiempo. Nada mal, ¿eh? Siento que el vínculo que descuentos... Descuentos es igual a bueno. Es menos dinero que gastar. Reduce el coste de la personalización de armas a distancia. Sí, sí, sí. Luego lo uso. Sin duda. Vaya, que tarde. Debo volver a casa. Últimamente Kaoru come como una fiera después de clase. Seguro que pronto da otro estirón. En fin, que cierro ya. Tú también deberías marcharte. Estirón, ¿no decías que iba a entrar a la universidad el año que viene? O no sé qué historia. Pensaba que era mayor que yo. Kaoru, a lo mejor es menor. Ah, es destreza lo que me das. No podrías darme coraje para hacer una excepción, ¿eh? Que tengo que subirlo. Adiós. Ánimo, chaval. Oye, perdón por lo de antes. No pretendía hablar de nada, Chungo. Pero he de guardar el secreto, sea como sea, por el bien de Kaoru. Ya vas razón. ¿Es todo para Kaoru? Venga, que tú puedes. Dijo que hace 10 años era un bebé. O sea, es menor que nosotros. ¿Por qué pensaba que era mayor que nosotros, Kaoru? Ah, no importa. La verdad, no importa. Eh, ánimo. Ah, lo dices como si no tuviera nada que ver contigo. Ya está hora para echarse atrás. Necesitaré tu ayuda hasta que esto termine. Si me viene bien. Sigo sin tener ni idea de lo que va a hacer ahora, Suda. No podemos bajar la guardia ni un segundo. No querrás que te maten mientras duermes, ¿no? Vale, nos vemos. Hablando de dormir, ¿nadie piensa dejarme? ¿Quién será a estas horas... batidos, no? ¿Otra vez tú? ¿Ya quedamos ayer? He encontrado una revista genial. Me llevaré a escondite... Me llevaré... La llevaré, Dios, estoy ciego. La llevaré a escondite. Mañana te haré el día libre por el día del deporte y la salud, ¿no? Ya verás cómo te dispara la adrenalina. Yo me muero por leerla, pero esperaré esta mañana. Así que si estás ocupado, acaba y me espero. Nos vemos. Supongo que Futaba venía a enseñarnos una revista. Se venía divertido, pero me voy a la cama. Ahora sí que subes sin duda, Futaba. A mí no me engañas. ¿Qué hacemos? A ver qué... opciones tenemos. Oye, Animer, acaba de llegar Futaba. Aparte que Futaba está aquí, bajemos a verla. Ahora te lo cuento. Takemi no sube. ¿Takemi no sube? ¿Por qué? Takemi está atascada. ¿Pero no la convencimos el otro día porque teníamos súper encanto de la hostia o no sé qué rollos? Es verdad, tenemos que cambiarle el corazón en mementos al jefe ese antiguo. Yusuke quiere quedar, pero no subir. El resto de gente está al máximo, así que vamos a hacerles el vacío muy, pero que muy, pero que muy fuerte. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Revisa los mensajes, eso es cierto. Nada. De hecho no salía el símbolo justo hoy que no sale el símbolo. Eh... Yusuke, eh... A ver... No, ya, me mento esas por lo de antes. Vale, perfecto. Propongo, Yusuke. Es que... Futaba tiene que estar para subir. Esto va a ser una escena en la que va a subir puntitos de estos de notas musicales que no nos van a aportar nada y alguna estadística que dudo que sea coraje. No lo sé. Pero... Podría ser coraje, pero no lo sé seguro. Hoy es lunes de todas maneras, pero es fiesta. Mañana como es martes compro los reflejos en el instituto y hago toda la ronda. Vamos a... Quedar con Yusuke que está en el paso subterráneo y no me acordaba dónde estaba. Tú, a ver si me vas subiendo. Tengo una katana para ti y tengo posiblemente unos dulces para ti que puede que te gusten también. Así que no me hace falta comprar, pero ante la duda tengo... Puedo ir a comprar flanes. A lo mejor podemos ir a algún sitio que le interese. A lo mejor los modelos le interesan por pintor y... Yo qué sé. Ahora solo nos queda esperar y eso me pone de los nervios. Mientras he venido a observar a la gente, he parado un respiro a mi mente. ¿Necesitas algo? He venido a... Pongámonos con el trato. Esto imagino que es lo de pintar. Para replicar cartas. No me importa, he venido a verte. Ah, si esa es tu decisión. Debes tener mucho tiempo libre. Pues créete que no. Se hace un montón que no quedamos. Sentarme a observar a la gente me ayuda a aclarar las ideas. ¿Te gustaría acompañarme? Tengo a un mono. A todo el mundo le gusta un mono. Entonces, ¿quieres pasar el rato con Yusuke? Que sí, copón. ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿Vamos a algún sitio divertido o vamos a mirar a la gente como gente inquietante? Vamos a algún sitio divertido. Muy bien, ¿a dónde vamos? Preferiría un sitio tan hermoso que estimule la imaginación. Algún sitio que no hayamos ido porque quiero nuevos recuerdos. Uh, podemos ver a los peces. A todo el mundo le gustan los delfines. O podemos ir a un templo, que me darán alguna otra cosa. Aquí no recuerdo ni siquiera. Esto es una cosa de ramen. Podemos ir al museo. O podemos ir a la tienda de libros. O a ver a los peces. El sitio nuevo no está disponible. No quiere ver figuritas. Que pensaba que a lo mejor quería ver figuritas. Pero va a ser que no. Templo, ramen. Peces. ¿En museo? O libros. Hay que ver los pececicos. A todo el mundo le gustan los pececicos. Vamos a ver los pececicos. Un acuario. Vayamos a mirar los delicados movimientos de los peces. Vamos, cuento con que sabes llegar. Porque tengo el viaje rápido. O que si tuviera que volver por los metros estos, la verdad es que no. Mira, Animer, esa criatura tiene una forma muy inusual. Qué fascinante, ¿a que sí? Qué cosa más rara. Son sardinas, por lo que parece. ¿Tú crees? Un verdadero misterio. Un verdadero misterio. Guay, puntos gratis. Yo no lo habría dicho mejor. Tal vez intente bosquejar. A ese pez pronto. Ah, hacer un boceto. Vale, no estaba asimilando lo que estabas diciendo. Perdóname. Está a mi rollo con los pececicos. Ah, estas experiencias siempre me llevan a nuevos descubrimientos. Por cierto. ¿Será porque estamos viendo peces? Pero me está entrando un hambre. A ti siempre te entra hambre. Es que no comes, cabrón. No están a la venta. Lo mismo digo. ¿Una degustación? Por cierto. En todos los stands son los mismos peces, macho. Son todos iguales. En todas las peceras estas. Yo qué sé, no sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Jo! No están a la venta. Vaya concepto tienes de mí, anime R. Yo no soy tan grosero. ¡Jo! Quería haberle dicho que no los comiéramos a los peces. La R, por cierto, es de rebozados. Que los peces están muy bien de esa forma. Por cierto, debo decir que ese cangrejo gigante tiene muy buena pinta. Vamos a comérnoslo. Pues sigamos. Vamos a ver el espectáculo de los leones marinos. Siento que mi vínculo con Yusuke se fortalecerá pronto. He gastado mis últimos ahorros en la entrada, así que vámonos andando a casa. Uf, pues... No parece estar muy lejos en el mapa, pero aún así. No me ha dado ningún recuerdo, ¿a que no? Creo que no es un sitio bueno para quedar especialmente con Yusuke. Si es un sitio guay para quedar con alguien, te suelen dar un recuerdo. La pecera no es Yusuke. A lo mejor la del Lathop, si la pudiéramos traer. Ya fuimos con Akechi antes, pero tenemos recuerdo de los peces. No tenemos ningún recuerdo de los peces. ¿Hemos venido con Akechi al acuario? Venimos a una escena. Pero yo creo que no fue de elegir tu propio sitio. No estoy seguro. El museo seguro que me daba algo. Porque creo que ya fuimos al museo con él y nos dio algo. El templo no lo sé, creo que nos fuimos con él. Puede ser. Mañana es el día de tu compromiso. ¿Y estás la noche de antes sin hacer preparativos de boda ni nada? No pasa nada. Aún. Lo hemos pospuesto por el estado de mi padre. Genial, hemos cumplido con uno de los objetivos. Pero eso no quiere decir que se haya anulado, ¿eh? Mi padre aceptó hacerlo con otro mundo. En el otro mundo. Pero ahora no estoy segura, dada su situación actual. Eso también tendrá que esperar hasta que despertemos su corazón. Ya lo hemos hecho. Pues parece que nos hemos librado. Sí, todo ha sido gracias a vosotros, chicos. Celebremoslo. Suponiendo, gato, suponiendo. ¿No te aburres? Si crees que te enseño el oficio y tengo algo de tiempo. Wow, eso es una indirecta muy directa. Drogas. Tengo que darle drogas a mi persona. ¡Ey! Ahora después vuelvo. Enseguida me enseñas el oficio y todo lo que quieras. Porque me da centro comercial. Quería ir a la sala terciopelo. Ahora sí que me tenéis que poder dejar darle drogas a esto. Por amor de Dios. No me fastidiéis. Cuando vayamos a Elementos, a lo mejor todavía está con el efecto de las drogas. No las voy a poder sacar. Pero ahora compruebo con quién quedamos y el móvil y todo eso. Primero es lo primero que no se me olvide. Hoy sí. Hoy definitivamente sí, ¿verdad? Menos mal 55 de magia tiene ya. Pero podría ser un poco más. Más drogas de calidad. Ahora sí. Móvil. Oh. La del ajedrez quiere quedar. Yoshida nada. Sojiro quiere quedar y quiere subir. Hicimos su misión de Mementos. O sea, que técnicamente no era de Mementos. Pero perdí un día con Futaba. O sea, que eso. Y Fumi, la del ajedrez espacial, también quiere quedar. Pero ya veremos si queda o no queda. O sea, no sube, pero ya subirá. Y la reportera también está que no quiere subir Sojiro. Vale, ya he vuelto Sojiro. Enseguida estoy contigo. Déjame hacer mis crucegramas, gato. Yo no me meto cuando tú haces lo que quieras hacer que haga arañar las persianas o lo que sea. No estoy en medio de ningún hueco, lo cual está bien. Término inglés de clasificación. ¿Perteneciente o relativo a las academias? Perdón. A-ca-de-mi-co. No puede ser tan fácil. Pero sí lo será. Vamos, estos crucigramas varían mucho en su dificultad. Un deportista de categoría y edad superior. Deportista. De categoría y edad superior. Resolveremos esa después. Voy a poner la que evidentemente es académico. C. ¿Sensei? o senior no hay ninguna otra S, ¿verdad? o sea que no puede ser sensei, además sería maestro no categoría superior pero en cualquier caso no sería ¿senior es con tilde? ¿así? ah, pues sí, es bueno, es entrújula por algún motivo pensó que es como si fueran dos sílabas, solo senior no, podría ser podría definitivamente ser y esto termina en inglés de clasificación, además está en las letras solamente ranking se ve bastante clara pues en mi mente senior era sin acento ¿sabéis por qué? porque senior en inglés es sin acento y en español se lo había quitado yo ya también ya tengo, la respuesta es ranking establecer el orden en una lista sin importar lo larga que sea es fácil con una clasificación al cuantificar un factor relevante ordenar es mucho más fácil votar puede ser muy complicado el recuento borda es un método en el que los votantes clasifican sus elecciones las cuales se escrutan no he entendido nada de lo que han dicho ahí bueno, ni siquiera sabía yo de qué estaban hablando pero vale sojiro, ahora sí enséñame el oficio o verte que me ayudes hoy aunque se haya hecho tarde por estar perdiendo el tiempo todo el día tú no tienes la culpa echaré a quien se atreva a decir lo contrario gracias a la persona del arcano y erofante Anzu puede estrechar los lazos con sojiro nueve o diez ya tiene que ser entonces ¿qué vas a hacer? ¿vas a ayudar al jefe? sí gracias hoy dejaré que te empiece el curry uy, pues la vez que lo he hecho yo así por mi cuenta la hemos cagao pero todas ajá volvemos a encontrarnos prota del 4 con otra distinta lo siento, ya hemos cerrado ya me sigues hasta casa, cabrón ¿es usted sojiro Sakura? disculpe que vengamos tan tarde somos investigadores del juzgado de familia sí, esa es la última excusa que te has buscado, vamos nos han informado de que alguien en libertad condicional que vive aquí atacó a uno de los clientes es más, también se dice que abusa usted de su hija Futaba no, no lo hemos conseguido mi tío ha puesto la denuncia antes de que despertáramos su corazón sin embargo el informe es anónimo y eso nos hace dudar de su validez ¿podríamos hablar? sin problema, no tengo nada que esconder siéntese, por favor el portal del 4 tampoco tiene nada que esconder le gusta mucho pasearlo al fresco ¿me está diciendo que el informe era falso? es cierto que Futaba vivía aislada pero logró superar ese problema ella sola y nunca abusaría de ella es como mi hija ¿y qué me dice de la agresión? su historial delictivo ayuda a reforzar esa historia violenta esta historia violenta ¿esto tiene voz? ¿solo eso tiene voz? el chico ni siquiera tocó a ese tío solo se puso en medio para proteger a Futaba a decir verdad polleces hemos investigado su reputación a todo el instituto y parece que no ha habido ningún problema salvo la relación con la profesora pero por lo demás y para él no es un problema también es nuestro deber que menores como usted estén bien es... ¿cómo es vivir con el señor Sakura? por favor sea sincero me tiene en el... es genial es un poco cruñón me tiene en el... durmiendo ahí entre... no entre harapos básicamente pero vamos en toda la mierda nos ha estado investigando todo este tiempo eso es cierto vamos en todas partes de hecho en nuestra aula está tres veces de alguna manera ¡eh! ah bueno ahí lo tienen ¿y usted qué piensa Futaba? yo yo estoy bien durante un tiempo no podía salir pero todos me han ayudado ya no tengo miedo a lo mejor no utilices la palabra miedo sin contextualizarla por eso estoy muy feliz de vivir con mi padre Futaba entiendo es obvio que el informe que recibimos es falso tampoco creo que tengamos que planificar visitas para vigilar a polleces ¿estás seguro? si hubieran querido engañarnos no habrían sido tan sinceros hemos dado la versión que queríais oír pero de todas formas da igual no, nada ok nada más verlo solamente ha servido solo ha servido para reafirmar mis sospechas estos niños son las víctimas aquí te quedará más clara la verdad de ese asunto cuando tengas más experiencia bueno gracias por su cooperación no hace falta que nos acompañen a la puerta soy yo lo hemos conseguido soy yo ¿estás llorando? tienes una hija fantástica enhorabuena tienes una hija fantástica me la puedo llevar a arriba durante un rato no es solo ella, idiota hay otra persona muy importante viviendo aquí si, si, se refiere a ti anime-r a su idoso gato tú no importas todo porque dos mocosos tenían que liarse a decir cursiladas no eran cursiladas era verdad da igual tengo hambre hazme curry aprende a tener hambre de otras cosas y de otras cosas demasiado estaba durando el momento sentimental vale, sentaos este es vuestro hogar muajaja vamos anime-r hora de comer siento que mi vínculo con sello se está fortaleciendo uh los secretos del curry permite preparar un curry que restaura bastante el PE de todos los aliados a hacer curry kawakami sabrá hacerlo con este nivel de habilidad espero que sí porque eso sería más eficiente pero más caro mierda ni dinero ay, futaba lo que dijiste antes cuando dijiste que era tu padre ¿crees que podrías decirlo otra vez? lo siento, no te he escuchado me estaba rugiendo el estómago ¿qué has dicho? nada, da igual no me acuerdo la ventaja del final perdona, ¿tienes tiempo ahora? solo quería charlar hay ciertas cosas que me cuesta decir delante de futaba pues me llamó papá una monería jamás me habré imaginado ejerciendo ese rol pero me gusta poder contar con alguien para sentarme a comer sobre todo si disfruto tanto de mi comida ¿quién me ha visto y quién me vea? me da ahí con los sentimientos a flor de piel estuviste genial futaba estuvo genial vosotros ya erais una familia esto es lo que siempre he querido ver a ver si subes rápido al nivel 10 y eso está cojonudo ya vaya que tardes perdona por haberte dado la tabarra aun así tampoco viene mal abrir el corazón de vez en cuando y aún viejales como yo también en fin me voy a la cama abrígate ¿eh? nos vemos bonitas relaciones familiares ahora perdonad que os escriba tan temprano ahora sí que son los eventos parece que mi padre era una rueda de prensa urgente si gato sí le va a quitar un peso de encima a Haru definitivamente ¿en serio? enhorabuena ¿cuándo será? esta noche a las 8 me pregunto si hablas de las desconexiones mentales hablar hablar no sé ¿dónde podemos verla? ¿por qué no nos reunimos antes? suena bien ¿te preocupa algo? ¿te preocupa algo? no tengo ningún motivo para quedar pero puede que nos beneficie no tengo ningún motivo para quedar no necesitáis un motivo sois amigos en el cuadro no hacía falta motivos en el cuadro te tropezabas con la gente porque era un pueblo pequeño es que me gusta más esa esa vamos esa dinámica muy bien ¿qué os parece la fortaleza del instituto Sujin? uuuh comerme las plantas estoy de acuerdo de hecho tengo unos asuntillos que atender ahí ahora es cuando ahora sí por mí fue perfecto hace siglos que no subo allí espera al instituto futaba se vuelve a entrar por la puerta principal nos vemos allí después de clase ¿por dónde pensabas entrar si no? ¿cierto? yusuke no ha dicho nada y tampoco de nuestro instituto para quedar ahí uuuh queda una semana para los exámenes los temidos exámenes en los que me los van a preguntar por pelotas de bal de fútbol perdón no de baloncesto de fútbol ¿y qué más otras gilipolleces nos iban a preguntar? ya no me acuerdo esos exámenes van a salir regular solo queda una semana para los exámenes si habéis estudiado este semestre no tendréis ningún problema pasando a otro tema Okumura Fus ha estado en la boca de todos últimamente una campaña mediática así habrá costado al menos 10 millones de yenes jo tío yo con uno solo las cosas que haría dar solo Satanaka y nada más pero aún así al principio pensé que todo este jaleo se debía a algún tipo de campaña publicitaria pero la imagen queda en espésima así que no puede ser el motivo que sepas que no existe la mala publicidad la publicidad y la imagen pública son lo más importante para una empresa ¿os suena de algún test de psicología que utilizan estas imágenes? no entiendo la transición ahí pero la idea es darle a cada forma un nombre apropiado para su aspecto ¿cuál haces? esto no tiene nada que ver con lo que estabas hablando pero si pidiera gente que llamaran a una de la forma Bouba y a la otra Kiki ¿cuál es el nombre más común que recibe la forma B? Kiki Bouba no había tendencia que pregunta más estúpida vale pero no tiene sentido con lo que estaba diciendo antes de ah de repente Kumura Foods es Bouba porque tiene sentido como redondo como Bouba has dicho la B ¿verdad? eso es la mayoría llamaba a la B Bouba y a la A Kiki los sonidos fuertes como K y T se relacionan con imágenes con picos más que fuertes abruptos diría yo paras el ritmo de la palabra según la teoría los sonidos y la forma se procesan en la misma área del cerebro además este sentido es el mismo en todo el mundo el resultado es el mismo sin importar el idioma vaya ¿en serio? que además Bouba es un sonido que fluye que que no es rítmico que no es abrupto es que no se me ocurre otra palabra pues después el listo y todo serán las gafas pero si me dejáis leer el libro a lo mejor podría tener hasta coraje que no el nombre de un producto evoca una imagen en los consumidores incluso antes de utilizarlo o comprarlo esta es la supuesta relación que dices que va a tener esto por ejemplo el nombre corto y sonoro de Big Bang Burger causa una fuerte impresión ¿ah sí? me gustaba más el Wild Duck no te voy a mentir allí cocinan desnudos se nota donde de verdad le ponen entusiasmo a la cocina pero con noticias más recientes puede evocar la opresión de los fuertes sobre los débiles hasta los progresores están perdientes de Okumura bueno pronto despertaremos su corazón que ya está hecho así que no hay nada de que preocuparse esto ¿qué es esto? es finalmente la hora de la cena hombre, estoy realmente en el mood de comer hoy a menos mal no recordaba si iba a ser la profesora diciéndome algo de su enlace social o algún evento por la fecha en la que estamos o lazo que nunca sabemos si puede aparecer de la nada o sea que era el lazo todo este tiempo vale sí pero no al nivel 10 por no sé por qué no aparece la verdad es que no no ¿qué ha hecho? le ha tocado algo que no le tenía que tocar y ahora está desaparecido ¿a que sí? algo por el estilo ¿qué ha tocado Maruki? Maruki ¿qué has tocado? ya y quiero terminar pero 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 tenemos nivel 9 pero loquero ha dejado de aparecer si me encantaría el problema es que hoy hay cosas más importantes ¿no? o sea ¿qué hace esta escena hoy? aquí no metáis más escenas de las que tocan que ya son bastantes escenas hola ¿quieres venir a un palacio o algo? no sé ¿de qué va esto? ¿cómo te ha ido? ¿cómo vas? o sea justo hoy precisamente no puedo quedar con Maruki hoy hay cosas distintas que hacer ¿cómo va eso? ¿puede? la verdad es que iba a comprar refrescos buena idea o claro el poder de decisión dice que buena idea qué alegría de verte ¿dónde has estado debajo de una piedra? necesitamos ese nivel 10 pero ya y tú sube tu nivel 5 que es ridículo que solamente sea nivel 5 no me lo creo está en fase de crecimiento bueno es que es deportista creo no sé no conocías eso de ella bueno es que es deportista o algo así eso no es realmente tengo que comer esto mucho para mantenerse activa siempre me llamo todo lo que me de mi punto de vista es tus dos las dos que son el problema aquí si quieres fortalecer tu cuerpo tienes que comer bien debes realmente trabajar en tu dieta es por las personas no digas nada conocidos no has no has quedado con el resto nunca solo conmigo y el gato yo no he sido así es espero que estés agradecida ya sabes a lo que me refiero en Hawái les vi no vi una vez compró un almuleto de la suerte eso es todo no ha tenido interacción real con nuestros compañeros del grupo no de verdad y sobre todo no desde que despertó la persona y ha tenido esa revelación que es despertar a tu persona claro que despertó a la persona o simplemente tuvo una transformación en los Sailor Moon todavía no estoy seguro que me des el nivel 10 básicamente espero que estés agradecida no toques las manos donde pueda verlas Maruki no toques ¡Suscríbete al canal! Quizás las gafas de Phantoms cambiaron su corazón. ¡Todo es posible! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Flores! No tenía ni idea. ¡Cómételas, flores! ¡Cómételas, cómételas, 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 cómételas! ¡Flores! ¿Quién ha dicho flores? Sí, es buena época Así que me parece que voy a Que voy a trasplantarlas dentro de poco Es buena época Que dentro de nada es invierno Me encantan las flores Te ayudaré con mucho gusto No tanto como a mí Y nosotros también En serio, gracias Muy bien, nos vemos después de clase Entonces, eres la persona que creció estas, senpai Deliciosas Puedes simplemente llamarme Haru Las seasons están cambiando pronto Así que pensaba que sería bueno Para las plantas también cambiar Esta vez Es una producción de Yusuke Kitagawa Todo lo que hice fue agregar ¿Cómo lo digo? Aestética de la simplicidad En el balance de color Además, Haru decidió las flores Y yo me las como Todos hacemos algo Al gato ya no pasa una, eh Vamos a comenzar Quizás el Snapdrakon Debería ir más de dos milímetros A la izquierda Eso no va a hacer un cambio Hey, ¿sabes cómo estamos pensando De este festival de la escuela Como la celebración de la noche? ¿Quién crees que deberíamos tener Una real celebración En la cima de eso? Debo acceder Esa sería no solo una celebración Pero también una bienvenida Me gustaría hacer algo De nosotros Fiesta Ya verás que fiesta Si, se refiere a la versión Sin copyright De Disneyland Efectivamente Sería un poco tarde Pero hay algunos planos Que nos permiten Descubrir el parque Por la noche ¿El todo el parque? ¿Estás hablando De la ciudad de Destiny ¿Verdad? ¿No te dijiste Que querías hacer algo Entre nosotros? Sí, lo hice Pero... Espere, voy a ver ¿Verdad? Ella realmente piensa Como una celebración ¿Qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que va a ver? ¿Qué empresa hace las fiestas en Disneylandia? Reservando el parque entero El propio Disney Vamos Es imposible De otra manera Nosotros no podríamos Por lo visto la fiesta es esta noche Para qué esperar En Destiny Land Todo va a ser una fiesta cojonuda Vamos Ay Dios, no me acordaba Los personajes sin copiar Y las orejas definitivamente no de Miki Sino de un oso genérico de Ryuji Futaba va de El sombrerero loco Que por algún motivo es un conejo Y Ann imagino que irá de una versión de Mini También falsa Magnífico Habéis puesto fuegos artificiales para los cuatro mataos estos nosotros La comida fue arreglada en mi plato Como si fuera una pintura en una canva La staff ha traído esta mesa y comida Solo para nosotros, ¿eh? Ah, con orejas de gato, por supuesto Si no hay gente no es un poco peor Que no haya mucha gente, ¿vale? Pero que no haya nadie, nadie Ni el personal prácticamente, ni nada Parece más una película de zombies que otra cosa Parece que se va a aparecer algo por ahí Tiene que ser inquietante Estar en un parque de atracciones gigante Tú solo ¿Por qué hemos sentado al gato ahí? Que no es por nada Fuca Si hemos reservado todo el parque Hay sillas para que te sientes de sobra, ¿eh? O sea, no tienes por qué estar de pie No os peleéis con eso puesto Pelear os unirá Ryuji, que eres el adulto En esta situación, se supone Es un año mayor Pero bueno, la otra es que parece un Gremlin En plan bajica Enana Casi chiquilla Ryuji, que supone que eres el adulto, tú Bueno, sí, pero Wow, look at you being all obedient Is the Destiny Land charm rubbing off on you? My, this is so heartwarming Honestly, I would have liked to see the parade as well But given how sudden the request was They couldn't get enough staff together to do it Perhaps that we'll have to wait until next time Either way, this party's totally the best one so far It's freaking amazing I'm glad to see you're enjoying it Be careful, Haru You've shown these guys what luxury means This will really raise the bar for our next celebration party No te lo creas You're already talking about our next party? Don't you think that's somewhat premature? And that party will be for me Still, how do I put this? I met Mona-chan I got to know you all Well, isn't everything going a little too perfectly? It's actually a bit frightening Lo veis, estar solos En el parque de atracciones es inquietante Como ya digo Podría parecerse un muerto viviente en cualquier momento Hablando de muertos vivientes Eso Eso Oh, perfect timing Father Thank you all for taking time out of your busy schedules to gather here Today I'd like to elaborate upon the whole truth behind my company's labor situation How my employees were forced to work under severe conditions How lax we were with sanitation And how my corporation acted as a whole to cover up every facet of this scandal Me han dado un trofeo No sé yo si tampoco ha sido lo más oportuno Pero vale Podría ser peor Podrían darte el trofeo Un poquito después These happen to be officials who stood against your proposal for overseas expansion The same thing also happened to executives and competing companies who were looking to expand abroad Is all of this true? Yes Was it all coincidence? We'd like some answers About that I have a critical piece of information to announce here today Here comes Okumara is going to say who's really behind the mental shutdowns Momento crítico Es el momento crítico, oye Y eso que tu persona lleva muerta... semanas Pero ocurrió justo Ahora es cuando tenía que salir el logro ¡SORPRESA! Digo... ¡Hemos hecho lo mismo de siempre! ¿Qué ha pasado? El perro, así, problemas técnicos, sí está bien, pero vamos que... Tenía que salir la imagen esta de los Simpsons, así, problemas técnicos con el cámara borracho. O algo. Pero bueno, eh... Ahora creo que ya sí que puedo volver a poner el chat. ¿Yo no he sido? Oh... ¡No! 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 Tiene que ser. ¿Qué pasa? Esto es... lo mismo... lo recuerdo ahora. Es como... lo que sucedió a mi mamá. Entonces este es el momento en que el deslizamiento de la curva mental. Pero ¿por qué los objetivaron a Okumura-san? ¡Gracias! ¿Qué diablos está pasando aquí? Eh... tengo que ir. Hablaré con la staff antes de ir. Fue libre de tomar tu tiempo. ¡Haru! Esto no es nuestra culpa, ¿verdad? Me gustaría pensarlo. Alguna partida de bienvenida, ¿eh? Voy a estar en contacto con Haru después. Pero para hoy, creo que todos deberíamos volver a casa. Guay. Oye Haru, no querrás hablarlo con el psicólogo. A punto de vomitar, ¿eh? Pero quizás Okumura fue derrotado por su lapdog. ¿Tienes decir que los fantasmas de los fantasmas causaron un deslizamiento mental en Okumura? Quizás hubiera un deslizamiento de los fantasmas, así que los fantasmas de los fantasmas abandonaron un empleado sin empleo. Y para cubrir sus tráculos, ellos se enfrentaron a Okumura. No quiero decir esto, pero... en realidad estoy aquí sobre eso. ¿Tienes alguna evidencia? No. En realidad hay una posibilidad de que la parte detrás de estos no sean los fantasmas de los fantasmas, sino alguien más. ¿Qué significa? Estabas sospechando los fantasmas de los fantasmas también. Es todavía hipotético en este punto, pero no quiero decirlo. Estamos buscando la casa de Okumura mañana. Lo mismo con Shujin y su principal. Vamos a encontrar evidencia sobre esto, no importa lo que se necesite. Por cierto, quería preguntarte algo. Sí. No. 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 No seas nada mío. ¡Soy el que supposedly comiera! ¿Cómo sabes que te han robado datos de verdad? ¿Qué importa? ¿Has visto las noticias? ¿Lo has visto? Se ha desmayado en la rueda de prensa. Esto es muy serio. Avanzar. Ha sido repugnante. Ojalá hubieran puesto alguna advertencia. No sabían qué iba a ocurrir. Es lo que tiene el directo. Dicen que el presidente Kumura ha muerto. ¿En serio? Ahora tienes razón. Acabo de verlo en el telediario. ¿Qué pasa? Lo del padre de Haru, esto... Según las noticias ha sufrido un paro cardíaco que le hace sangrar... ...cosa negra por los ojos. Pero hay posibilidades de que salga adelante, ¿no? Odio tener que decir esto. Pero normalmente después de una noticia así se suele venir... ...la confirmación de la muerte. No. Haru. ¿Por qué está pasando esto? ¿Se puede morir alguien por una desconexión mental? Que sepamos... Sí, no lo sé. Supongo que la conmoción puede matar a una persona. Haru mencionó que su padre no andaba muy bien de salud. Pero morir tan de repente tiene que ser una broma. ¿Tenemos la culpa de que haya muerto? Creía que todo iría bien siempre que no matásemos a la sombra. ¿No es eso lo que dijiste, Morgana? Ya, pero no sabemos realmente muy bien cómo funciona ese otro mundo. O sea, que también hemos estado tocándole a cosas. Dice que debería haber ido bien. Dice que debería haber ido bien. ¿Por qué ha pasado esto? Eso nos pasa por tocar con las cosas de tocar. ¿Debería? Sí, no sirve de nada enfadarse con Mona por esto. Yo también he escuchado lo mismo. En cualquier caso tenemos que sosegarnos. Hay que actuar con normalidad en público. Pero teniendo en cuenta a Fuka, Fuka va a actuar todo lo normal que va a poder actuar. Ha muerto su padre. Del cual no se llevaban estupendamente bien, pero aún así... ¡Parmear en mementos? Ha ocurrido evento. ¿Seguro que Haru estará bien? Pues... Me lo dirá dentro de poco. Hoy por... Al final no voy a poder comprar refrescos. Vaya por Dios. ¡Joder, Fuka! ¡Qué putada que se ha muerto tu padre! No podemos comprar refrescos. De verdad. Es definitivamente lo peor. ¿Por qué siempre nos pasan a nosotros las peores cosas? No poder comprar refrescos. ¡Madre mía! Vamos a dormir y ya compramos la situación mañana ya, pero quería ver el telediario a lo mejor abajo o... Yo qué sé. Pero sí. No voy a poder hacer nada. No sé nada de Haru. Pero estoy empezando a preocuparme. Pobre Haru. Mira, tener que ver a su padre así. ¿Cómo ha podido ocurrir? Bueno, sí. Que me vaya a dormir. ¿Qué narices está pasando? Dormir. Me van a interrumpir el sueño seguro. Ha ocurrido un evento gordo. Vamos. Y aquí vamos. Oye, ¿cómo va mi persona? ¿Está bien drogada? Que sepáis que yo no he sido. No importa. No importa lo que discutir conmigo. Haga sus palabras bien. Primero, me gustaría agradecerte a ti por expulsar a los orgullosos de su desesperación. Sí, me he desechado de él, pero yo no me deshizo de él. Aparte, Igor, perdona la expresión. Pero no metas las narices en mis cosas. Yo no he sido. ¿Qué ha pasado? Explícame. Tú que lo sabes todo, oh tío de las narices. Yo no he sido. Si sabes que yo no he sido, podrías llevarme quien ha sido. Vamos, así terminamos antes, ¿no? Siento que el vínculo con Igor se está fortaleciendo. ¿Cuánto lleva ya? Va a ser bastante. Uh, nueve. Hay que darse pisa con el resto de enlaces sociales. Cuando los enlaces sociales que suben por historia llegan a niveles altos, es señal de que hay que darse prisa. Sin saber cuándo va terminando el juego. Oye, ahora la gente cree que somos menos pantalones cortos, como se atreven. Ni siquiera está yendo con la loca el otro, madre mía. Se va a liar parda, pero de verdad. Lo has oído, Kumura muerto, ha sido en todas las noticias. Se desplomó durante una rueda de prensa. Ojalá lo hubiese visto. Menos mal, no todo está perdido. Siempre hay esperanza. Por ahí va la loca. Se la han dejado atrás esta vez. Si no, los miércoles. Si no lo viste, mejor para ti. Fue terrible, la verdad. Nunca pensé que ver un ataque al corazón fuera tan perturbador. La noticia dicen que fue por una enfermedad, pero... ¿Tú te lo crees? Es muy raro. Mierda, me hubiera gustado estar allí. No recuerdo esta lección. Hay un lazo involucrado, ¿a que sí? Y en esta época, la literatura proletaria, es decir, la escritura por gente de la clase obrera... ¿Has visto la entrevista? Al principio pensaba que había una cámara oculta. Me dio tanto miedo que cambié de canal. Parecía doler de una forma tremenda. ¡Qué barbaridad! ¿Queréis callaros? Que estamos en clase. Por no mencionar que los exámenes empiezan el lunes. Ay, es cierto. Habrá que hacer exámenes el próximo día. Vas a ver a estudiar y van a ser unos exámenes más ridículos, seguro. Las cosas se están poniendo feas. O sea, que hasta después de los exámenes me olvido de que tener enlace social con Fuka, básicamente. Poyeces, por favor, ven al departamento de orientación. Es el psicólogo. Poyeces, por favor, sí, voy, voy, voy. ¡Esa parecía Kawakami! ¿Sabes qué pasará? Perdón. Ah, no. Ahora sí que es su enlace social lo que pensaba que era el otro día. Siento sacarte de la clase, pero... Quiero hablarte de los tutores de Takase. Les he dicho que no voy a pagarles más. Yo voy a dejar el trabajo a tiempo parcial. Todavía estoy hablando con mi jefe. Estoy hablándolo con mi jefe. Me da igual lo que digan los demás. Me centraré en ser una gran profesora. Muchas gracias por el consejo. Va a ser esto justo a tiempo. Pensé que deberías ser el primero en enterarte. Señorita Kawakami, tiene visita. Son los... Son los... Es una voz de profesora. ¿Qué más da? Son los Takase. ¿Cómo han venido al instituto? ¿Qué esperabas que fuera a ocurrir? ¿Y por qué nosotros tampoco nos lo hemos esperado? ¿Cuánto tiempo nos vas a hacer esperar? ¿Otra vez él? Estamos hablando. Gracias por interrumpir la conversación. ¿Qué modales son esos? Pero si ya lo sabe. Perdón, estábamos hablando nosotros. Pero es vuestro turno como la gente civilizada. ¿Qué mal educado a que te meto? ¿Logras aprender de tu profesora? Claro, tu falta de educación salta a la vista. ¿Qué es eso de llamar diciendo que no vas a pagar más? ¿Quién te has creído que eres? Ya he tomado esa decisión por el bien de Takase. A Takase, lamento decirlo, pero ya ni le va ni le viene. Me aseguraré de que no haya más estudiantes, ¿qué? ¿Te estás lavando las manos? Seguro que Taiki te la trae al pario. Todavía eres profesora, deberíamos avisar al comité educativo. ¿Qué te parece ser malona buena si se enteran que una profesora provoca la muerte de un alumno o de un alumno? No pienso ir ni a esconderme, quiero dedicarme por completo a cuidar de mis estudiantes. Son libres de emprender acciones legales, pero seguiré dando clase de todas formas. Es la mejor disculpa. ¿Qué le puedo dar a Takase? Agárrese a ustedes, no es la solución idónea ni de lejos. Pues además de denunciarte, podría contar tu pequeño secreto. Ya sabes, lo de que trabajas como prostituta. ¿Cómo lo ha...? Tampoco lo has negado. Con que estaba en lo cierto. ¿Cómo? El salario de profesora no permite pagarnos tanto. Y bien, vamos a la sala de profesores. Por favor, paren. Ah, una profesora trabajando de prostituta. Ahora sí que lo tienes crudo. Y te pensabas que podías dejar sin resolver lo de Taiki. Ya sabes lo que toca, ¿no? Pagar. Y ni se te ocurra llamarnos de nuevo diciendo que no lo vas a hacer. Ah, parece que todavía no puedo dejar el otro trabajo. No puedes rendirte. Pero si lo tenías claro. Sí, ya. Pero lo del segundo trabajo y ser profesora en lo... Con la ideología esta japonesa y supuestamente... Uy, el prestigio de la escuela y todo el rollo. Va a estar jodido. No puedes rendirte. Ya lo sé, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? No sé, ¿alguna sugerencia protagonista? ¿Para variar? No, todavía no. ¿Qué hay de los ladrones fantasmas? ¿Crees que podrían ayudarme? No, imposible. Ja, ja, te lo tiene que proponer ella, de verdad. Le has dicho que ibas a ser su... Caballero en brillante armadura o no sé qué hostias en el enlace anterior. Parece que Kawakami está muy dolida. Debería hacer algo por ella ahora. Ahora se nos ocurre. No aguanto más. Nos ha tenido que decir ella. A lo mejor los ladrones fantasmas podrían hacer algo por mí, guiño, guiño. ¿Cómo se llamaban? Necesito sus nombres. Pero vamos. Un poco lentos estamos. Gracias a Dios que por lo menos ha salido ahora ya. Esto tiene que haber sido en el nivel 7. Pero ahora que lo recuerdo, sí. En el original toda esta escena era igual. Hasta el nivel 9. No tienes que ir a por los padres, lo cual es una locura. Eh, dame los nombres. ¿Qué, los Takase? El marido se llama Toshio y ella se llama Hiromi. En la vida se me olvidaría. Les pago todas las semanas. ¿Por? No pretenderás hacer algo, ¿verdad? Sí, dime dónde viven también. No hagas nada, por favor. Que una profesora pide ayuda a los lados no es fantasma. Sería. Lo siento, tenía muchas ganas de contártelo de mi decisión y mira lo que ha pasado. Olvídalo todo, ¿vale? Si te das cuenta, estoy como al principio. Aquí todo el mundo sabe que somos ladones fantasma. Esto es absurdo. Seguro que mi sima lo ha ido extendiendo. Mi sima. Supongo que no voy a cambiar nunca. Sí, ja, ja. Está a punto de empezar la clase. Tengo que irme. Eh, que enlaces. O sea, objetivos, sí, vamos. Ahora sí. Pronto. Después de los exámenes, seguramente. O antes, no lo sé. Después de los exámenes seguramente haya más eventos. No estoy seguro. Al parecer la policía se ha presentado en el instituto. ¿La policía? ¿Para qué? ¿Tu hermano no te ha contado nada? Nada de nada. ¿Estará relacionado con la muerte de Okumura? Pero no hay ninguna relación entre el instituto de Okumura Foods. Excepto que los ladrones fantasma amenazaron al presidente Okumura. El primer caso de los ladrones fantasma fue en este instituto. La hija del presidente que ha muerto estudia aquí. En mucha relación. Y ese sigue siendo un problema. ¿Habrá venido a hablar con Haru? Hoy no está. ¿En serio? ¿Entonces para qué han venido? No tengo ni la más remota idea. También se rumoreaba que los ladrones fantasma habían matado al director del instituto. No estaba claro, pero se rumoreaba también. O sea, justo antes de Okumura. No tengo ni la más remota idea. De todas formas procurar no llamar la atención. Id directos a casa en cuanto acaben las clases. Pues no podéis quedar hoy tampoco. ¿Entendido, gente? Pues eso, que no quedar. No, 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 no. Esa no la hemos puesto a nosotros. Tenemos un topo. Es Mishima. Estoy seguro. A por él. No lo digas en voz alta por si acaso. Ah, hola, Sae. ¿Qué spoilers nos quieres hacer ahora? No. De hecho, tu grupo no la día de la vida Okumura. Y incluso la muerte del principal de Shujin, a quien descubrimos un cartón, fue el trabajo de otro. No sientes como mentir. Me sufrí, podrías hacer un mentir más sencillo que en este Metaverse. Si te estuviera mintiendo utilizaría parte de verdad en mi mentira y posiblemente el metaverso podría ser esa parte de verdad y simplemente te podría estar diciendo que no maté a alguna de la gente como por ejemplo al director de instituto ni al otro. Que a lo mejor podría haber sido por algo que haya salido mal. O sea, no importa. No puedo ignorar a los delincuentes. Mi colega corría peligro. Ah, Fuca. Por interés propio. Queríamos hamburguesas. Hamburguesas gratis, te digo. Y el dinero extorsioné a mucha gente en ese palacio. Fue un palacio lucrativo, la verdad. Y técnicamente estábamos extorsionando a los propios empleados que no tenían cuartos, pero da igual. Somos Robin Hood pero al revés. Le robamos a los pobres y explotados para quedármelo yo. ¿Pero de qué estábamos hablando? Eh... Mi colega corre... Ah, por interés propio. Siento que el vínculo con Seth está fortaleciendo esa... No ha sido una buena decisión, qué decir, pero da igual. Nivel 5 está solo, sin embargo. Qué lenta comparado con el otro. Y eso que no te debe quedar mucho tiempo para seguir hablando, como siempre. Dilo. No lo sé, pero me sigue afectando después de 100 horas. Así que ha tenido que ser algo gordo. Eh, vamos a conseguir que no nos spoilee. Gracias, drogas, o no. No me preocupes como eso. Si lo que estás diciendo es verdad, debes decirte tu lado de la historia hasta el final. Nosotros estaremos en problemas si tu testimonio se vuelve irrelevable. Bueno, entonces, vamos a seguir. Al final llegamos a tu crimen más reciente. Espoileame, por favor. Espoileame, por favor. Espoileame, por favor. Esta carta de llamada fue entregada a tu nuevo objetivo. La que has decidido proveer tu inocencia. Fue adresado a Sae Nijima. Yo mismo. Ahora, explica todo a mí. Si has recibido una tarjeta de visita y no estás un poco involucrada en el caso, ¿cómo te han dejado interrogarme? Lo que sea, vale. Por cierto, ha dicho el más reciente. Ergo... Hay que darse prisa con los enlaces sociales. ¿Alguien ha conseguido contactar con Fuca? No, me tiene preocupado. Y lo que es más importante, psicólogo... Eh, me tiene preocupado. No he tenido suerte, ni yo. No he contestado las llamadas. Parece que tampoco ha leído los mensajes. Me tiene preocupada. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Espero que Haru barra Fuca esté bien. ¿Cómo se nos ha hecho ya de noche? ¿Nos acabamos de despertar? Creo. Puedo bajar abajo, por lo menos, pero... No hay enlaces sociales. Esto es historia. Esto sigue siendo historia. Creo que me da tiempo hacer un día más de historia. No me acuerdo. Quedan aún eventos, pero no me acuerdo cuándo ocurren exactamente. Vamos a ver la tele. A continuación recebemos más información sobre el fallecimiento anoche del señor Okumura. La policía ha estado investigando su casa a lo largo del día de hoy, así como otros lugares de interés. Intentan esclarecer si fue un delito o un accidente, pero se desconocen las causas de la muerte. Parece que la policía ha ido a tu instituto. ¿Qué piensan hacer? ¿Eso ha sido hoy o fue ayer? No estoy seguro cómo pasan los días en estos eventos. Podemos hacer algo siempre que no tengamos que salir de casa. Podríamos leer el libro, que a lo mejor me sube ese coraje. A lo mejor puedo estudiar porque vienen exámenes, aunque da igual. No quedamos en que tenemos que pasar desapercibidos, mejor nos salgamos. ¿Podemos hacer curry? Lo cual me dejaría seguramente el nivel 10 con Sojiro Guay. Podemos leer, podemos limpiar, lo cual me sube estadísticas que no me interesan. ¿Podemos hacer café o curry? ¿O siempre que haya ingredientes, claro? Parece que sí. Han sabrado ingredientes para hacer curry. Vas a hacer curry y luego te lo digo. ¿Qué hacemos? No podemos salir de casa. ¿Qué hacer? 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 ¿Curry? Venga, vamos a hacer curry. Toma por culo, que nunca hacemos. Ya conocemos los secretos del curry. Aparte, supongo que le gustará a Sojiro. ¡Venga! ¿Estás preparando cena? Estoy a punto de irme a casa. Cuidado con el fuego, no lo vas a ver. No me vas a dar puntitos. Caguen. El coraje tiene que faltar poco, pero poco no significa nada en este juego. Parece que por ahora todo está yendo bien. Guarretto, ¿quién es esa salsa blanca que has añadido? No quieras saberlo. Es la salsa secreta especial de la casa. Déjame explicarlo. ¿Yogur? ¿Yogur? ¿La caminará con la curry si se la añades? ¿Lo mezclas todo con ganas? Bueno. No seas que el ingrediente secreto es la confianza. No, el ingrediente secreto es el amor, gato. Es lo que intento decir de todo este rato, pero no te lo estás pillando. Pues eso. Guay, el curry huele de maravilla. Va a arrasar. Ya, pero te lo vas a tomar, tú. No, espera. No, no. No, no. Ok. Pareces muy orgulloso. Curry del LeBlanc. No me han dado opciones de hacer ciertas cosas u otras cosas. Así que ha salido bien y eso es bueno. Bueno, deberíamos descansar un poco. Más curry es más mejor. Ha muerto el presidente Okumura. ¿Crees que es coincidencia? ¿Y si ha sido culpa de una enfermedad? Nah, imposible. Ha sido un asesinato. ¡Qué horror! Puede que estemos ante el suceso más destacado del siglo. ¿Se ha muerto el presidente de una empresa de hamburguesas? ¿Es el suceso más destacado del siglo? No os preocupéis. De aquí a unos años vais a tener sucesos a casco porro. Suponiendo que 2000XX es antes que 2020, claro. Si es después tiene menos sentido aún. ¡Oh! ¿AnimeR? Sí, me llamo. Me llaman, más bien. Disculpa que te escriba tan temprano. La situación se ha calmado un poco en casa, así que hay una cosa que debo contaros. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Yo no he sido. De verdad que no. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Hay algo que me ha llamado la atención. Creo que tengo que hablarlo con el resto. Deberíamos quedar en escondite después de clase. ¿Te refieres aquí o donde las plantas? Bien. Vamos a reunir con todos después de la escuela. Eventos, básicamente. Un par de días, por lo menos, para que esté deprimida Haru o algo es algo, pero aún así se le va a pasar rapidito. Porque pronto tenemos, como ya estamos tan al final, que me lo está spoileando Sae, necesitamos un enlace social y va a haber que hacer su enlace social, pero así. A este ritmo, vamos. ¿Lo de Okumura ha sido un asesinato? Pero si era una emisión en directo, ¿verdad? Si no ha sido por enfermedad, tiene que ser un asesinato. ¿Qué le ha pasado al estudiante de honor? Tiene un aire diferente. ¿Por qué el lazo se infiltra entre mis conversaciones de Okumura? Aún así me siento mal por él. Mira que diñarla así. Un momento, ¿el estudiante de honor se refieren a la del lazo o se refieren a Makoto? O a Haru. Oh, maligno. No te metas con los pantalones. Sí, ya he hablado con los recursos humanos sobre ello. Será una responsabilidad heavy, pero estoy seguro que sería un honor para ella. Si no tienes una risa maligna, desperdizas un poco. Oh. Es tan malo. ¿Eh? ¿Dónde está a Haru? Ella es la que nos llamó, así que va a aparecer en la hora de ver. Bueno, incluso que las cosas se calmentaron, debe estar ocupada con lo que pasó con su padre. Espera, ¿qué? ¿Pero qué pasa? La gente está en la postura de que hemos matado al presidente Okumura. ¿Os enteráis ahora? Si llevan un par de días, ya. ¿Qué? Pienso en eso. El CEO colapsó como lo que hizo durante una conferencia de apología que nuestro grupo causó. ¡Puede que lo seamos! ¡Puede que lo seamos! ¡Puede que se me dio yusuke! ¡Puede que se me dio yusuke! No tenía cuello, pero aún así... No tenía cuello, pero aún así... ¡Puede que lo seamos! No tenía una mujer llamada... ¡Nijima-san! ¡Eso es! ¡Puede que lo seamos! 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 ¡No sabemos su objetivo! ¡¿Qué más debemos hacer eso?! ¡Que hagamos los exámenes! ¡Que hagamos los exámenes! ¡Que hagamos los exámenes! ¡¿Exámenes?! ¡¿A un tiempo como este?! ¡Oh, me envío a ti, Futaba! ¿Futaba? ¡No me gusta el fútbol! ¡Hm? 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 ¡Hm! No hay que ver en la historia! ¡Hm! 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 No me digas que fueron los demonios de fantasmas los que mataron al presidente Kumura! ¡Hm! Nunca harían algo así. Me decepcionarían mucho si se acaban convertido en delincuentes. Son ladrones. Ladrones está en el nombre. Ladrón delincuente. De por sí ya. Seguro que es todo falso. Nunca harían algo así. Tiene que ser así. No le veo otra explicación. ¿Y han encontrado una visión al despacho del director? ¡Pero eso es imposible! No es como si los vendieran en las tiendas, en el Rocinante, además. ¿Misimo? No está al horno pa bollos, te aviso ya. ¡Es ridículo! ¿Por qué la gente duda de los otros fantasmas? ¿Por qué le pasó por lo que le pasó al presidente Okumura? Nunca harían algo así. ¿No es cierto? Eh, sin duda. Podría ser cosa suya. ¿Por qué confías en ellos? Te intentan implicar. Se llama Fue Mishima en la organización. Se llama Fue Mishima en la organización. ¿Por qué confías en ellos? Soy un seguidor comprensivo. Ya lo he decidido. Me da igual lo que ocurra. Yo los apoyaré. Parece que la gente se ha olvidado lo mucho que han hecho hasta ahora. Eso no me detendrá. Seguiré apoyándolos. No te olvides de decírselo. Bueno, nos vemos. ¿Estás seguro que no? Yo creo que podría. Todo es ponerse. ¡Ah! Quiero salir de aquí, gato. No me obligues a estar encerrado. Preparados, exámenes parciales. Nunca antes muerto. No me cogeréis vivo estudiando. Aunque puede que sí, por si acaso de verdad influye, pero se supone que no, aunque nunca me fío. Mierda, ni siquiera hay pasatiempos. Con los pasatiempos es lo único que pensaba estudiar. Podemos estudiar, podemos hacer curry, podemos leer el libro. Y creo que voy a cortar ya. Mañana habrá evento también, pero ¿cuándo son los exámenes? Había un calendario en alguna parte. Ok, empiezan literalmente el lunes. Hasta el jueves. O sea que no vamos a poder ir a Mementos. Va a haber eventos mañana. Y va a haber eventos el fin de semana, supongo. Y entonces ya va a ser... Taka, exámenes. Hasta después de los exámenes no va a haber eventos. Lo vamos a dejar aquí. Y ya está. Voy a guardar. Hoy no he guardado en todo el día, ¿no? O sea que guardo aquí. Después de los exámenes ya se podrá ir a Mementos y puede que haya incluso algún evento más. De hecho, seguro. Seguro que meten algún evento nuevo con el enlazo, porque está saliendo mucho. Últimamente y con el doctor. Pero mañana, mañana voy a live stream seguro. Ay Dios, refrescos tampoco puedo comprar. Tenía que haber comprado ese lunes que digo, va, no. Mañana se puede ir a clase y puedo hacer toda la ruta entera. Pues nada. Lo bueno es que si hago café... A lo mejor eso sí que sube en relación con Sojiro. Podemos probar. A lo mejor vuelvo mañana atrás en el tiempo a esta noche. ¿Queréis hacer café o leer el libro? Porque mañana seguramente haya evento y no quiero ponerme a ver el evento. Pero podríamos probar... ¿Sabes qué? Vamos a volver atrás en el tiempo. Voy a hacer café a ver si esto sube enlace con Sojiro. ¿Está intentando preparar café? Sí. Lo bastante divertido cuando empiezas es y se disfruta y se aprende mucho con el café. Yo como ya he guardado, el próximo día decidimos qué hacemos esta noche. Y ya está. Bueno, da igual. Voy a salir a comprar tabaco, pero normalmente vuelve y me da punticos. Normalmente. No siempre. Me encanta el armado de un buen café, pero ya no tenía que darme consejos. Ya no sé si iba a volver. Te lo veo de tal forma que te coquea y diría que está delicioso. Café maestro. Has aprendido algunos trucos del jefe. ¿Esto que me sube? Me encanta. ¡Ajá! Así que vuelves, ¿eh? Practicando de nuevo, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? A ver, voy a probarlo. Esto puede ser una buena forma de subir de verdad bien. Este agradable aroma. Aroma, perdón. Es café mexicano Altura. Los españoles trajeron el café a México en el siglo XVIII. Ahora es uno de los mayores productores. El nombre Altura se debe a la altitud en la que se cultiva el café. Huele a tomillo y sabe a nueces. Nunca jamás conseguiría sacarle tantos matices a los cafés. ¿Este café sabe a café? ¿Este otro café sabe a café? Café, pero a lo mejor un poco distinto, pero no sé de qué manera. Ah, no está mal. Se merece un cumplido. Y yo que pensaba que era solo un macarra. Suena ridículo que lo diga a un adulto, pero me estás enseñando mucho. Acá me te enseñaré todo lo que sé, como muestra de gratitud. Sé que puedes hacerlo si te esfuerzas, y para que conste. Tenía miedo. Cuéntaselo a Futaba también. ¿Esto me ha subido puntos? No estoy seguro. Deberíamos descansar un poco, me van a esperar un gran día. Él define gran día, gato. ¿Ha llegado a subir puntos? No me he fijado en los puntos azules. ¿Ha subido puntos azules? Perdón por preocuparos a todos. Vamos a volver atrás en el tiempo. Voy a cortar el live stream en realidad aquí. No voy a continuar con esta escena. Porque va a haber... No creo que sean escenas muy largas. La verdad, no están siendo escenas muy largas. ¿Después de los exámenes? ¿No es... ¿El festival escolar? ¿Sabéis que retiro lo dicho? Creo que ha merecido la pena. Creo que va a subir Solliro. Voy a hacer esta escena y voy a guardar. Porque quiero mirar el calendario otra vez. Y al fin y al cabo, bueno, es una noche que... Da igual, que esta estadística no esté al 5. Se va a subir eventualmente. Perdón por preocuparse a todos. No podré responder durante un tiempo. No te preocupes por nosotros. A todo esto, ¿cómo estás? Estoy bien. Me preocupa más la gente de la empresa, la verdad. Se ve que están teniendo problemas no solo con los clientes, sino también con la prensa. Hasta se han dedicado a preparar el funeral de mi padre. Me siento muy culpable por no poder ayudar. No deberías, todos entienden que es un momento difícil para ti. Estamos aquí y se ocurre cualquier cosa. Lo sé, os sabré cuando las cosas se tranquilicen. ¿Estaremos esperando? No te exijas demasiado. Vamos a continuar y ahora corto de verdad, pero quiero mirar a ver cuando... Si aparece en el calendario el festival escolar. Por ver si me apodiría a mementos justo después de los exámenes. Por cierto, la persona sigue ahí fumando sus drogas, pero hasta que no sea el siguiente evento no la vamos a poder sacar. A lo que iba. No sé si podríamos ir a mementos después de los festivos... O sea, después de... Los exámenes o ya directamente después del festival escolar. Estaremos esperando. Gracias, ya vamos hablando. Ah, mierda. Ojalá hubiera pillado sitio. Apuesto a que mataron a Kumura para dar ejemplo. ¿Por qué iban a matarlo si no durante una rueda de prensa? No lo sé por qué se ha muerto durante una rueda de prensa. Nosotros no le robamos el corazón durante la rueda de prensa. Y el asesino de la máscara negra tampoco lo mató durante la rueda de prensa. Así que ha sido todo una gran y estupenda casualidad. ¿Puede el asesino matarlo de cierta forma que sepa exactamente cuándo va a morir de verdad el original? Leía en algún sitio que Kumura cría a su hija sola. Solo. Puede que no fuera el mejor presidente, pero como padre me da pena. Asesinar a una persona para demostrar algo es terrorismo de manual. Como dijeron Sido y Akechi, los ladrones fantasmas son una amenaza. Vaya por Dios, hemos vuelto a dar la vuelta en la opinión pública. Ahora la gente se ha vuelto a poner de parte del hippie. ¿Hemos estado animando a unos asesinos? Ya había rumores antes de eso. Seguro que es una trampa. Los ladrones fantasmas no son así. Tienen que aguantar cada día un entrenamiento tan brutal. Me sabe mal por ellos. Creo que ya no están hablando de nosotros. Yo creo que los ladrones fantasmas no son capaces de hacer algo así. La chica de gimnasia sí ha cambiado a mejor. ¿Por qué se involucra dentro de nuestras cosas? Como es básicamente... Que la del lazo rojo se involucre dentro de nuestras escenas es básicamente este juego. Resumido. Es Persona 5, pero de repente la del lazo aparece. ¿Quién nos dice nos ha incriminado? ¿Alguien tiene alguna idea? ¡Claro que no! Si tuviera que decir... Alguien... Diría... Joder... Si tuviera que decir alguien diría que el culpable de las desconexiones mentales. Si yo tuviera que decir alguien diría a mí Sima. Un momento. Para empezar, ¿cómo sabemos que nos han incriminado? Encontraron un aviso en el despacho del director Kobayakawa. Evidentemente tiene que haberlo hecho otra persona. En el peor de los casos puede que sepa quiénes somos. Mal asunto, chicos. Sí, parece que lo tenemos bastante crudo. Probemos nuestra inocencia. Tenemos que entregarnos. Sí, ya. Pero las escenas estas de spoilers de Saino Nos dice que la policía es bastante corrupta, así que... Mejor no. Pero tienen drogas, así que... Mira, no hay mal que por bien no venga. Probemos nuestra inocencia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Parece que nuestra única opción es encontrar al verdadero culpable. Dios, es como en un juego de finish rate de verdad. Pero no tenemos ninguna pista. Joder, ¿por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? No deja de lamentarte cuando ha muerto el padre de una de las compañeras. Ojalá pudiéramos demostrar que somos inocentes, pero cualquier error puede delatarnos. Solo queda esperar sin llamar la atención. No hagas nada raro, ¿eh? Un momento, ¿tengo libertad? ¿Puedo hacer cosas? ¿Mísima? Oye, perdona que hable de esto en medio de tanto lío. Sé que no ha sido fácil después de lo que ha de pasar al presidente Okumura y tal. Pero despertar del corazón a otra gente os ayudaría con vuestra reputación. ¿Quieres misiones? Toma misiones. Bueno, aquí tienes información. Sí, es cierto, es una locura. Parece que... Un ex-mercenario que ahora hace de asesinos se esconde en el metro de Sibuya. Ah, esta misión es un porculo. De día se hace pasar por un sin techo, pero de noche se pone a trabajar. Eh, a lo mejor puedo comprar refrescos, ¿eso es verdad? No pensaba que fuera a tener libertad estos días. De todas formas, creo que iré a mementos después de los exámenes. Pero tengo que comprobar el calendario. Eh, no deja ni rastro, por lo que se desconoce su identidad y la policía no puede hacer nada. ¿Suena peligroso? Eh, cada cual tiene su curro. Parece interesante, yo no me meto con tu trabajo. Eh, cada cual tiene su curro. ¿Cómo puedes aceptarlo? Matar a la gente no está bien. Nosotros puede que hayamos matado al presidente Okumura. Bueno, los rumores. O sea, sabemos que no por las escenas, pero... Bueno, los rumores apuntan a que se llaman yo... Hey, Kiritani. No tengo que ir a buscarlo al metro, eso es bueno. Pensaba que tenía que investigar. Tengo mucho miedo y no quiero tener nada que ver con esto. Es todo vuestro, fue Mishima. ¿No te das cuenta del problema, Mishima? Hay veces que Mishima nos pasa información de primera. La muerte de Okumura ha mirado nuestra reputación, pero todavía hay un trabajo en mementos. Deberíamos hablar del tema cuando tengamos tiempo, luego si eso. Ah, y hay que ir a ver a Haru antes de volver. ¿Cómo que hay que ir a ver a Haru? ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Dónde? Muchachos, tenemos una misión. De la que no están hablando. Nos han secuestrado a las chicas de la publicidad. ¿Qué es esto? Esto no puede ser... Me cago en su puta calavera. La gente dice que Akechi nos acaba desde el principio. Debemos poner nuestra inocencia. Me cago en... Si pinto el logo de los ladrones fantasma aquí ahora, ¿pasa algo? ¡Oh! ¡Oh, los ladrones fantasma! El presidente Okumura murió por culpa de los ladrones fantasma, ¿verdad? Yo he oído que son los responsables de todo lo que está pasando. Nos engañaron, pero bien. Es que ese tío no ve las noticias. Es una forma de cortar el rollo. Habéis dibujado al... ¿Cómo se llame? Del hippie. En la otra pizarra. El comer... Y iros todos a la mierda. Nos hacen como si fuéramos villanos o algo. ¡Maldita sea! Vale, segúrate de borrarlo bien. Vale, pero ¿dónde están las chicas de la publicidad? ¿Me tomáis el pelo? ¿Qué coño es esto? Nada nos sale bien últimamente. Calendario. No voy a hacer nada hoy, aunque voy a mirar el móvil. ¿Se acercan los exámenes o Yusuke quiere quedar de verdad? Hay gente que va a querer quedar ahora para estudiar en los exámenes, que si hay gente a punto de subir va a ser una buena idea. Pero bueno. Voy a guardar, pero voy a mirar el calendario. Exámenes parciales. Luego, el fin de semana libre. Publicación de las notas. Ok, creo que... Aún queda para lo otro. Día de la cultura. ¿No aparece marcado en el calendario? Día de acción de gracias por el trabajo. A diciembre no pienso llegar, vamos. Eso ya es mucho, pero... ¿No aparece en el calendario el festival escolar? ¿Alguien sabe qué fechas tiene el festival escolar? No tiene que ser dentro de mucho tiempo. Creo que es antes de noviembre, creo. ¿No estoy súper hiper mega seguro? El día 26. San Google seguro que lo sabe, pero bueno. Yo imagino que es la semana siguiente a los exámenes. Y después de que publiquen las notas. Tiene que ser el 25, el 26 o el 27. Por ahí. Digo yo. De hecho, ¿no son un par de días? Supongo que a lo mejor es en el fin de semana. No lo sé. Pero bueno. Tiene que ser esta semana, supongo yo. Creo que iré a momentos después del festival. No sé si me van a dejar ir antes siquiera, pero lo que sea. Se acabó. Los puntos blancos es por algo, claro. Los puntos blancos son... Fechas límites. Los exámenes. Y la fecha de la publicación de las notas. Pero no el festival. El festival no aparece. Bueno, eso. Se acabó. Es que estoy tapando las explicaciones del otro lado de la pantalla que te ponen. Joder, la madre que me parió. Exámenes parciales ahí arriba o publicación de las notas. Se supone que es el día 26. Vale. Día 26. Guay. Posiblemente vayamos a momentos después del festival escolar. Supongo. No lo sé. No sé si pasaba algo así tampoco. Pero bueno. Eso haremos. Espero poder ir. Ya veremos. Lo decidí sobre la marcha, supongo. Mañana el live stream seguro. El viernes... Dudoso. Y el fin de semana supongo que sí. Así que eso, venga. Nos vemos mañana. Se acabó. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós. Se acabó. Hasta luego. Adiós. He guardado o no he guardado, ¿eh? Hombre, guardé anoche, pero... Mejor ahora. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.